¿Qué tal Rijo Gamers? Si tienen un código de Steam, sean porque lo hayan comprado, se lo hayan regalado, pero no tienen ni idea de cómo lo van a agregar al programa, pues quédense que después de la intro, les enseño cómo hacerlo. ¿Qué tal Rijo Gamers? Yo soy Jonathan Rijo y sean bienvenidos a otro episodio de Rijo Games. Antes de comenzar con el tutorial, quiero darles una buena noticia, y es que a partir de este video tutorial, en el video van a poder encontrar una Steam Case totalmente gratis. Así que tienen que estar pendiente al video, puede aparecer al final, puede aparecer en el centro, puede aparecer por ahí con un colorcito diferente, casi parecido al fondo, en fin. Voy a hacer esto en algunos videos, no estará en todos, así que tienen que estar pendientes, pero el punto es que van a encontrar en algunos videos unos regalitos para compensar el hecho de que estén pendiente al video tutorial. Así que nada, pendientes porque en este video sí hay Steam Case. Dicho esto, vamos a comenzar. Voy a ir aquí a Steam, que ya lo tenía abierto. Bueno, voy a abrir aquí el Notepad para ver mi código, ¿ok? Este es el código que me entregaron cuando yo compré este juego. Se llama Streets of Chaos. El código de Steam es parecido, hay algunos que tienen menos código y demás, pero básicamente es lo mismo. Entonces, teniendo nuestro código, lo que vamos a hacer es irnos aquí a esta parte de la pantalla, ¿verdad? En este botón donde dice Añadir un producto. Hacemos clic y entonces nos va a aparecer estas opciones. Aquí arriba dice Añadir un producto que no es de Steam. Hay ciertos productos que no están directamente en la plataforma de Steam y estos productos los pueden agregar desde esta pantalla. Aquí está entonces Activar un producto en Steam. Estos son juegos que ya están en la plataforma de Steam, ¿ok? Juegos o programas. Y en este caso aquí abajo está Buscar productos en la tienda de Steam. Pero bueno, ahora mismo lo que nos interesa es esta segunda opción que es Activar un producto en Steam. Ya que cuando le entregan un código de Steam es porque obviamente el juego está en Steam. Si no es que vamos a hacer clic acá y nos va a aparecer esta pantallita. Le vamos a dar a Siguiente. Nos va a aparecer aquí para aceptar el acuerdo de suscriptor a Steam. Lo pueden leer si gustan. Le damos a Aceptar. Y aquí entonces ponemos la clave de nuestro producto. Vamos a ver por aquí. Lo tenemos. Copiamos. Copiar. ¿Verdad? Clic derecho. Pegar. No es necesario que lo escriban. Lo pueden pegar y no hay ningún problema. Le damos a Siguiente. Y listo. Aquí dice Activación Completada. La clave de producto se ha activado con éxito. Entonces los siguientes productos ya se han añadido. En este caso Streets of Cows. Pueden imprimir un recibo si así lo desean. ¿Verdad? Para tenerlo por ahí como constancia. Cualquier cosa. Y le dan entonces aquí a Finalizar. Automáticamente les va a aparecer esta pantallita. Diciéndoles si quieren instalar el juego inmediatamente. Esto ya está totalmente a su decisión. En mi caso yo no lo voy a instalar. Le voy a dar aquí a Cancelar. Y listo. Ya tenemos el juego en Steam. Entonces ahora ¿Cómo lo podemos ver? Pues sencillo. Nos vamos aquí donde dice Biblioteca. Entonces aquí en el buscador ponemos Streets. Aquí ya aparece. Hacemos clic. Y aquí está. Para instalarlo. Es tan sencillo como darle a Instalar. Elegir aquí la unidad donde quieren instalarlo. Si tienen otro disco duro. O otros discos duros. Aquí quizás solamente le está apareciendo la unidad C. Si quieren saber cómo agregar otro disco duro aquí. Para que también esté en el listado. Y puedan instalarlo. Pues le estoy dejando aquí a la derecha. Una tarjetita para que vean este tutorial. Porque ya lo agregué aquí al canal. En este caso yo lo voy a dejar aquí mismo. No. Lo voy a cambiar. Lo voy a poner en la unidad E. Y le voy a dar a Siguiente. Va a hacer un proceso ahí. Y se va a instalar. ¿Ok? Yo voy a cancelar. Porque como les digo. No quiero el juego. Algo que puedo aclarar. Y es lo siguiente. Este juego ya es tuyo para siempre. Lo pueden instalar. Cuando lo desinstalen. Se va a quedar en su biblioteca. Tal y como está. Obviamente cuando esté instalado. Este botón cambiaría a jugar. Pero en este caso. Es a instalar. Porque no lo he instalado. Valga la redundancia. Así que no se asusten. Siempre veo esa pregunta por ahí. Así que por eso lo aclaro. Es su juego. Obviamente hay opciones. Si en dado caso. El juego ya en algún momento. No le gusta. No lo quieren tener en su listado. Lo pueden eliminar de Steam. Y le estoy dejando también otra tarjetita. Por si quieren aprender a hacer esto. Pero si no es el caso. Ustedes lo desinstalan. Y no hay ningún problema. Ok mi gente. Por favor. Si fuiste uno de los agraciados. Déjame un comentario. Di que juego fue. Para que así. Las personas entiendan. Que sí. Que es cierto. Que estoy regalando Steam Case. Ojo. No estará en todos los videos. Pero sí. Voy a tratar de que esté en la mayoría de ellos. Y puede aparecer no solamente una Steam Case. Pueden aparecer dos. Tres. Cuatro. Dependiendo de cómo estén mis ánimos. Y cómo estén mis bolsillos. Ok. Pues nada mi gente. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Denle like a este video. Si les gustó. Si les ayudó. Por favor. Déjenme saber. Me encanta. Cuando me dejan un comentario. De que les he ayudado. Y si hay otra cosa en la que lo puedo ayudar. Pues yo con mucho gusto. Los estaré asistiendo. Yo soy Jonathan Rijo. Y nos vemos en otro episodio de Rijo Games. Hasta la próxima.